Sí, además en un ámbito muy querido para nosotros como es la Biblioteca Pocho Leprati, aquí en el barrio La Tablada de Rosario, y poniendo en marcha una nueva edición del programa Ingenia, que es un programa destinado a los jóvenes a promover proyectos colectivos, proyectos en equipo, que tengan que ver con mejorar las condiciones del barrio, de la comunidad, de la escuela, y creo que el sentido profundo de este proyecto es fundamentalmente poner en juego, poner en valor los sentimientos de solidaridad, de innovación, la capacidad de compromiso social que naturalmente tienen los jóvenes. Sí, en particular para la biblioteca nosotros tenemos un convenio que hemos firmado con la comisión directiva para colaborar en la construcción del edificio propio de la biblioteca, que creo que es un predio aquí lindero, y que esto le va a permitir resolver definitivamente la posibilidad de tener espacios más cómodos, más accesibles, más adecuados, y dejar de depender de un alquiler como lo están haciendo actualmente. Este proyecto plantea que se tienen que unir varios jóvenes, presentar una idea, que esa idea tenga impacto en la sociedad, que sea solidaria, y el gobierno provincial la va a financiar, así que vamos a convocar a los jóvenes de cada barrio de la ciudad, como se lo va a hacer en toda la provincia de Santa Fe, para presentar proyectos y que esos proyectos puedan mejorar la vida de toda la sociedad y también de esos jóvenes que traen su inquietud, su compromiso para llevarlo adelante.